Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren exageradamente bien ¿Eso qué es? Un pistón Parece una escopeta Y en este video, bueno, quiero comentarles varias cosas y ponernos al día con algunos temas Y primeramente, señores, quiero comentarles porque de pronto quizás ya algunos se enteraron a través de las historias que estuve compartiendo por el Instagram En donde, bueno, allí decidieron, bueno, enviar allí su felicitación Y se trata nada más y nada menos, señores, que el querido, el único, el inigualable director de cámaras estuvo, señores, cumpliendo años Y, bueno, él aquí les va a decir algunas de las cosas a responderles a los que me escribieron en las historias para felicitarlo en su cumpleaños Se va a atravesar mami por atrás Excelente Y yo a abrir la nevea Sí, no, sin nada Gracias por todos los que me felicitaron Gracias a mis amigos Gracias a las personas de la comunidad de Tío Y gracias por esas felicitaciones Y gracias a todo Bueno, los quiero Chao Les voy a mostrar algunos regalos que me regalaron y ya Y aquí está una lotería bilingüe Una lotería bilingüe de inglés Viene de español y de inglés Y un uno Que me lo regalaron también Y le gané tres veces a Tío Eso no tenía que estar en el video Y unos audífonos que me los regaló abuela Gracias abuela Y es mi precio que me regaló abuela Y esta media lonchera Bueno gente Y ahí tienen entonces Parte de lo que fueron Los regalos del cumpleañero Aquí del director de cámaras Que cumplió 11 años Ahora vamos con otro hecho Bien importante Que ocurrió justo hoy Gente Y es que hoy cayó Un tremendo aguacero O sea Un palo de agua No sé cómo le llaman en su país Cuando llueve así Pero en demasía Demasiado duro Duro, duro Tanto al punto que aquí Cristian quiere decir ¿Qué fue lo que pasó aquí adentro? ¿Qué fue lo que pasó? Que se inundó La casa No la casa No, no No, no que estuvimos aquí No Tampoco fue así No Fue un poquito De la parte de la cocina Porque ahí da con el patio Y el patio Si subió así el nivel Todo Y llegó un poco Un poco el agua Y bueno Y llegó por aquí De verdad Estaba hecho una piscina Eso La gente que es de aquí De Barranquilla Bueno Va a saber que llovió Bastante fuerte Que no estoy exagerando Ni un poquito Otro acontecimiento Bien interesante Que ocurrió Es que el director De cámaras Bueno Casi que de regalo De cumpleaños También Decidió hacerse Un tatuaje Si gente Se hizo un tatuaje Y bueno Ahí se los va a mostrar Cuál es el tatuaje Que se hizo La rata Es que digo La iguana Muy bien Ahí está Un tatuaje Muy Muy realista Bueno gente Y en este punto Quiero comentarles Algunas de las cosas Que bueno He visto Acerca de Con las últimas cosas Aquí Y así como muy posiblemente Puedan ver en el título De lo que trata Este video También hablar un poco Acerca de la parte Económica Con relación A todo esto Que nosotros Estamos viviendo A causa de Bueno Lo que comienza Por C Y termina por S Que todos sabemos Y la realidad Acá en la ciudad De Barranquilla Es que Poco a poco Yo recientemente Con mi mamá Salí Y vimos Más o menos Como que ya Cierto movimiento En la parte De la parte De los comercios Principalmente En las industrias Automotriz Con relación Al tema De los repuestos Algunas otras cosas También Como del hogar También otros Otros almacenes Que ya bueno Están como que Reaperturando sus puertas Muy seguramente Con también Las medidas Acerca de bueno El 30% de capacidad En la mayoría De los lugares Pero Así sea De a pasos pequeños De alguna manera Como que se está viendo La reactivación De la economía Puntualmente Se habla de que La fecha En la que va a terminar Este periodo Ya de Bueno De aislamiento Básicamente Es hasta El 25 de mayo Pero esto Muy seguramente Va a tener Ciertas variaciones Y hasta ahora Hasta el momento Es lo que se espera Pero Esperemos que bueno No sea como las veces Anteriores Que ya han dicho Como que va a ser En tal fecha Y de pronto Se vuelve a extender Pero bueno Por lo menos Es como una luz Al final del túnel De que ya se va a levantar Lo que viene siendo El aislamiento Preventivo Lo cual me parece Una muy buena noticia Ya que la vida De todos nosotros En general Ha cambiado En todo aspecto Y realmente Es un punto En el que hay que Pensar Si con toda esta situación Somos más ricos O somos más pobres Realmente Si la economía Se ha visto afectada De manera negativa O de manera positiva Porque hay algunas personas Que en los videos anteriores Comentaron por ahí Acerca de que ahora Gastan menos también O fue por Instagram Que me escribieron Pero bueno Hay personas Que también mencionaron Como que bueno Ya no estoy gastando Absolutamente nada Que de pronto Es como que Una posibilidad de ahorro Para algunas personas Y quería saber Más o menos El punto de vista De cada uno de ustedes Con relación A este punto Si gracias a esto Somos bueno Más ricos O más pobres En líneas generales Otra cosa aquí Es que los casos En Colombia Están incrementándose A un ritmo considerable Ya que bueno En cuestión de 15 días Básicamente Creció Bueno Muchísimo No quiero decir Cifras específicas Porque cada vez Todo esto Bueno va cambiando Pero esas son Algunas de las cosas Que hay que tomar en cuenta O van a tomar en cuenta Muy seguramente Para lo que viene siendo Este periodo De decisión Para ver Si va a ser Un levantamiento ya Que se va a mantener Permanente O será algo Que bueno Cambie O de pronto Como que lo vuelvan a extender Porque hay posibilidades Por supuesto De que esto vaya a más Estamos hablando ya De junio O incluso hasta de julio Aún en esta situación Bueno y ya estamos Más de la mitad Del mes de mayo Y quien lo diría Que todavía Esta situación Continúa Que muchas personas Decían que bueno Que iba a ser como que Un periodo muchísimo Más corto Entonces por eso Hay que pensar A ver Y me gustaría Hacer como que Ese feedback Saber Que opinan ustedes Hasta cuando Realmente va a ser Esta situación También Que piensan Que han hecho Durante esta cuarentena Si han aprendido algo O si quieren Drenar cualquier emoción Que tengan por allí Déjenlo en la parte De los comentarios Y por otro lado Por lo menos Hablando de mi punto Debo comentarles A modo informativo Que por ejemplo Lo que yo he visto A través de la plataforma En YouTube Es que a muchos colegas Los ingresos Les han disminuido En algunos casos Considerablemente Y también El canal Se ha visto afectado O sea La monetización Ha bajado también Quizás De pronto Porque los videos Están teniendo Mucho menos alcance Porque estos videos Que yo estoy haciendo Ahora Los ven como que Bueno Las personas que están allí Que creen en el canal Y los que me ven Por primera vez Que es como Bueno De pronto les guste Lo que estoy haciendo Si ese es el caso Bueno Muchas gracias Por llegar hasta aquí En serio Es importante Que le den like Para que este video Le pueda llegar A más personas Y así el canal Siga creciendo Constantemente Y las personas Que ya forman parte De esta comunidad Que están Bueno Acá nuevamente De verdad Desde aquí Les envío Mi agradecimiento Y gracias En serio Gracias por estar allí Gracias por continuar Creyendo en este bonito proyecto En el cual ustedes Por supuesto Forman parte Y son de hecho La parte más importante Porque sin ustedes Esto no existiría Ok Y otra cosa Que quiero comentarles Ya esto es un poco Bueno Más personal Para las personas Que les interese Últimamente He estado Retomando En este tiempo A ver De ocio Que hay Un videojuego Que a mí me gusta Muchísimo Y de hecho Fue gracias A ese videojuego Con el cual Tuve la oportunidad De viajar Hasta Trinidad y Tobago Que es League of Legends Y estoy considerando La idea De abrir De abrir Un canal Secundario Que sea Dedicado Únicamente A los videojuegos Me gustaría saber Que les parece Esta idea Si creen que De pronto Sería bien No sé Si sea buena idea Como incorporarlo Directamente aquí Al canal Porque es como que Son como dos mundos Totalmente diferentes Pero de igual forma Siempre me gusta Como que saber La opinión de ustedes Y me gustaría Que me dejaran allí Y saber Que los voy a estar Leyendo a todos Y les quiero comentar Una cosa Que muy posiblemente Cuando estén viendo Este video Ya va a haber Un video nuevo En el canal De Cristian Que les voy a dejar El link En la descripción Para que puedan Ir a ver Ese video Ok gente Y voy a dejar Ya el video Hasta este punto En serio Muchas, muchas gracias A las personas Que llegaron hasta aquí Esperemos que Bueno Cuanto antes Ya toda esta situación Termine Y podamos retomar Nuestras vidas De anterioridad Por supuesto Con esta lección aprendida No que volvamos A las cosas como antes Sino que yo creo Que volvamos a algo mejor Con más conciencia Con cuidar mucho más Nuestro planeta Y valorar Por supuesto Mucho más Esa oportunidad Que nos brinda La vida De estar afuera De estar Bueno De compartir Cuando sea seguro Cuando todos podamos En algún punto Esperemos que Volver a ver A todos nuestros familiares A todos nuestros amigos Y bueno Que de esto Obviamente No se olvide Que de esto Siempre quede Una lección Que esto es algo Pasajero Que ya esperemos Que más temprano Que tarde Pues también Se levante aquí Como en algunas ciudades Como en Miami Que han retomado Ya bastante La normalidad Y muy agradecido Con todas las personas Que llegaron Hasta este punto Gente Y bueno Como siempre les digo Coméntenlo Compártanlo Y suscríbanse Adiós Y suscríbanse Con Gracias por ver el video.